Bueno, Felipe, a ver, ha llegado el momento, a ver, a ver. A ver, va el momento, has dicho, qué pena que no ha podido cantar, has dicho, ¿no? Felipe no ha podido cantar porque ha sido muy rápido. Claro. Felipe puede cantar una cosa que yo no sé en qué momento lo dije en el casting y ahora tengo que pagar por ello. Entonces, como diría mi amiga difunta Francis, ¿dónde está mi cámara? Difunta Francis, ¿a quién le quieres cantar? ¿A Perry, por ejemplo? Cántale a Perry, a ver. Venga, Perry, yo te canto, va, es un rap, no os ríais de mí, queredme. Tres, dos, uno... ¡Ya está, ya está! Demasiado, demasiado, demasiado. Yo es que me presenté a otros castings en los que no me cogieron porque lo de cantar no... Claro, claro, desde... ¿cómo se llamaba aquel? Ouson Mario, desde Ouson Mario, que no veíamos nada parecido en Ahora Caigo. Y qué preciosa la letra, ¿eh? La letra es... La letra es... Me he equivocado muchísimo, la gente que sepa inglés no es que no me lo tenga en cuenta. Yo lo he notado, no he querido decir nada. Ya lo sé, ya. Pero el discurso, o sea, lo que dice, lo que dice es muy bonito, la verdad. Desde Drink and Fly, ¿eh? Bueno, la parte que dice... ¡Mongo, le mongo, le mongo, le mongo, le mongo! Eso ha sido... Esa parte... Esto no lo voy a ver con mis amigos, ¿eh? Estoy deseando que salgan los otros 5.000 porque quiero más. Me he quedado con ganas de más. Madre mía. Pues venga, pasa por ello. Venga, vamos a por más. Siete ponentes. Siete en bongle, 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 bongle. Siete para los 100.000. Bueno.